hola muy buenas dragones y dragonas aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo esta les traigo un unboxing que he estado en el videoclub donde suelo ir siempre el videoclub se llama impact que vende calquila juegos películas y de eso y vende mensaje y juegos de 3d 3d de todas las plataformas y he encontrado una caja sorpresa de un piez a 3 euros la caja sorpresa ya podéis ver traía desde japón imagino porque viene de bandai y la han traído desde japonés por todo distribuido por bandai desde barcelona y movidas está en japonés y voy a quitar la pegatina ha valido tres eurillos son cajas sorpresas o sea vienen los muñecos de un piez que os voy a enseñar ahora si quito la pegatina sin romper la caja a ver si sale como podéis ver tenemos a luffy a sanks a perrona y como os digo es una caja de sorpresa o sea no sé cuál puede venir tiene muchas más las iré comprando suma ya pasando el tiempo y digo a ver si me toca luffy que es el personaje que más me gusta tenía muchas más y cogido está vale y luego hay otra que es más grande pero no no tiene la luz y tenían a otro que valía cuatro euros pero no no me apetecía cogerle y dicho de coger esta a ver qué personaje me toca vale ya os digo es una caja sorpresa me puede tocar ya sea luffy a sanks a trafalgar lao y a perrona y no sé cuál es así que nada vamos a hacer un vídeo está cerrado y voy a hacerlo en directo bueno en directo en el vídeo al cual personaje me toca vamos a ver si se abre por aquí vale creo que voy a ir a por el cúter o las tijeras vamos a ver qué personaje me ha podido tocar supuestamente hay que abrirlo por aquí yo os digo que la caja no la quiero romper ahí está vale ya lo tengo abierto vamos a ver qué tamaño viene el personaje que me ha tocado ahí va me ha tocado me ha tocado a sanks vale y lo podéis ver vale veis cómo viene aquí se abre cada vez más tenemos la peana el soporte el gorro la capa y el personaje vale pues nada vamos a ir armándola imagino que habrá que abrir las bolsas con las tijeras las tijeras vamos con ello tranquilamente aquí tenemos la peana viene dividido en varias secciones la bolsa ya os digo que no ha valido tres euritos cuando lo he visto dicho joder qué chulo persona caja sorpresa igual te puedo tocar este a lo mejor mañana voy me toca el mismo no sabemos no sabemos en varias cajas listo por un lado a ver sombrero lo que está en otra parte de sección el sombrero con la mano el material es bueno lo estoy notando yo y son bastante grandes o sea que pensé que iba a ser a los enseñó el que me vino me regaló me vendió goku y tengo que viene con estos dos juegos que tenéis de fondo de 3ds aquí tenis la capa y era muy chiquitín y me imaginaba que era igual de igual será igual mejor que estos pero no nada que ver es bastante grande bueno grande grande si no puede estar muy bien ahora vamos a armar vamos a ver si lo puedo cerrar que viene aquí con una especie de ah vale para que no se rompa aquí tenéis fuera que ya no interesa el plástico ni las tijeras fuera muy bien pues aquí tenéis el personaje que me ha tocado que es sank vale tiene por aquí para la espada imagino para que no se rompiese la espada tiene aquí como una especie de celo a ver si lo podemos sacar no tenemos que ayudarnos de las tijeras otra vez vamos a ver si no me cargo la figurita vamos a ver por aquí ah vale ahí está que podéis ver que lleva la katana aquí detrás vamos a ponerle lo que es el sombrero o mejor dicho la mano pero la otra la otra no la lleva o porque la tiene oculta vale la tiene oculta ajá vale o sea este sería ponerle la mano esta aquí con el sombrero un sombrero como iría esto tío porque me ha venido un sombrero rojo de lofi no lo entiendo viene una capa vale que es la que usa él así se la puede poner imagino no se puede sacar la cabeza no pero me viene un gorro no entiendo por qué la capa sí porque la capa va enganchada así consigo ponérselo sin que se rompa vamos a ver esperar a ver si consigo enganchar es difícil esto eh perdón pero como entra esto aquí vamos a ver tiene que entrar es que no sé si se quita la cabeza se la voy a liar a ver a ver a ver a ver a ver mmm ábrete sésamo ahí creo que encontró la forma no es mal que es como gomoso todo sino te hinchas aquí a meter la cabeza a esta y no das como ello hostia bueno más o menos ha quedado dentro a ver es que este no me cuadra mmmm 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 y no sé por qué me ha venido la mano con un gorro como que se le ha quitado a a luffy el gorro o algo de eso no ahora os enseño por qué porque a ver si ahí va se ha quitado la espada que va también enganchada ahí bueno ahora lo enseño voy a cortar vale ya la tengo aquí montada más o menos creo que va así y podéis ver aquí su nivel de detalle está muy bien por lo menos a mí me lo parece no sé si es que viene así según la caja tenía que haber venido así sacando la espada y viene con el gorro de luffy en la mano aquí lleva el hierro el soporte este que imagino que será que hay que ponerle detrás para que no se caiga imagino la espada la lleva ahí abajo no la lleva como en el dibujo no es muy diferente el dibujo aquí no sé imagino que será así vale y aquí le podéis ver la cara bueno mi cámara no coge mucho el detalle pero está bastante bien y chula comparándolas con el otro muñeco que tengo este que es el que me dio que vino con los juegos de atrás de que me vendió nintendo q aquí podéis ver los dos tamaños y están chulas a mí si me gusta el tamaño por tres eurillos no está mal y encima es como gomita o así una cosa así muy chula vale ya os digo tres euritos lo único que no me cuadra es porque el muñeco viene diferente o sea no puede ser el gorro del gorro de luffy es el que lleva la mano el gorro de luffy pero no sé no puede ser del muñeco de él porque él lleva esa postura no lleva una mano en el gorro no sé ya iré comprando más iré comprando más y os diré en varios vídeos en otros vídeos a ver lo que hay va es que está tirado para delante así hacia atrás ahí está pues eso os iré enseñando varios vídeos varios figuras vale y nada dale like favoritos suscribiros y hasta un nuevo vídeo hasta luego y si tenéis por ahí alguna tienda de merchandising así os lo recomiendo que por tres eurillos está muy bien pues me despido hasta luego y y y y y y y